para la agencia de noticias para derfe.ar vamos a charlar con el diputado provincial candidato a la renovación de su banca por Unidos para cambiar Santa Fe, Marcelo González desde San Cristóbal. ¿Cómo te va Marcelo? Andrés Batistera te saluda. ¿Qué tal Andrés? Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Gracias por la entrevista. No, gracias a vos por atendernos y bueno en este reinicio de la campaña provincial queríamos saber cómo están laburando, por dónde vienen trabajando ahora que ya es una lista completa y que contiene bueno a varios espacios políticos o a todos los espacios políticos de Unidos. Sí, sí, tal cual en sí tener que decirte Andrés que uno no no ha bajado el ritmo de trabajo por más que estaba la elección nacional de por medio. Continuó con con la recorrida como hacemos habitualmente tanto con el senador Felipe Mikli como ahora por ejemplo que te decía que en un ratito estoy saliendo para 9 de julio a atender a vecinos a instituciones de aquel departamento. En sí uno trató de congeniar por supuesto que no era sencillo hablar de lo provincial con una elección nacional en el medio pero bueno indudablemente con con el mismo espíritu con la misma fuerza y con las mismas ganas de el 10 de septiembre lograr que lo que fue en estas paso eh se logre concretar a nivel provincial ¿no? ¿Crees que transcurridas ya dos primarias las provinciales y las nacionales la gente ya entendió que se vota, cuáles son los cargos que va a haber que elegir en septiembre, ya hay un poco más de gimnasia? Creo que un poco más de gimnasia indudablemente que fue te diría bastante sorpresivo tanto en las dos primarias eh el hecho de todavía no estar habituada la gente sobre todo el sistema electoral provincial que yo creo que es eh te diría de los más claros a nivel nacional ¿no? Porque en este no hay duda del la boleta que le pasan de un lado al otro o de un sobre que puede pasar no en esto digamos las boletas las tienen las autoridades de mesa es algo muy sencillo muy ágil eh creería yo que para esta provincial definitiva la gente va a estar mucho más habituada y va a ser mucho más sencillo podríamos decir tanto quien va a ir a votar porque no nos olvidemos que tienen dos o tres box por cada uno de los salones no como en la elección nacional y que la gente ya de bueno le ha agarrado un poquito la cintura a esta primera instancia ¿no? Vos que estás muy cerca del senador ahí del departamento de Felipe Mikli que fue uno de los grandes artífices de de lo que fue la victoria de Maximiliano Pujaro ¿cómo están ahora y cómo los otros sectores o los que llegaban otros candidatos se recibieron? Bueno la noticia por supuesto de que Pujaro es el candidato a gobernador y que hay que acoplarse y trabajar tirar todos para el mismo lado. Bueno en lo que tiene que ver con con el sector nuestro específicamente en el cual como bien decís el senador fue uno de los grandes armadores de este frente a nivel provincial eh teníamos claro porque ya le habíamos vivido la experiencia hace dos años atrás que nos tocó perder con Carolina Lozada y en la cual automáticamente eh pusimos toda la energía a consolidar como se consolidó su triunfo. Esperábamos que sea así y creo que se está haciendo así porque cuando uno vota eh por ahí vota por el el espacio eh por supuesto que la persona importa pero vota también mucho por el espacio se han acoplado las cuestiones ya hemos realizado también la reunión con los veintiocho diputados que hemos quedado eh en la lista definitiva con con el resto de los partidos que se han ido incorporando o de los sectores internos creo que va bien encaminada creo que está está claro que esto depende eh pura y exclusivamente de hacer las cosas ordenadamente con un cronograma que ya estaba estipulado de de trabajo con un puyaro que no ha aflojado el ritmo de campaña y que creo que a los que vivimos la política de esta manera en forma intensa eh también nos lleva a vivirla y hacerla de la misma manera a militar mañana tarde y noche de lunes a lunes bueno eh creo que se han acoplado la las cuestiones entre lo que son las candidaturas tanto a gobernador a senador a diputado a intendentes presidentes comunales y concejales creo que en nuestro espacio está consolidado esa esa cuestión. Marcelo en dos mil quince Bonfatti gobernador dijo voy de diputado provincial veintiocho legisladores en dos mil diecinueve Miguel Liche dijo voy de diputado provincial veintiocho legisladores ahora va el actual gobernador Omar Perotti cómo este piensan que se puede llegar o si se va a llegar a romper eh quizás esa costumbre que que se viene teniendo en las últimas elecciones. A ver uno en lo particular por supuesto por supuesto que quisiera eso de hecho la sumatoria de frente a frente nos dio un triunfo en la en las paso indudablemente uno no lo considera que esto está terminado ni mucho menos en ninguna de las categorías uno tiene que empezar eh haciendo las cosas como que estaría comenzando una interna nuevamente ¿No? Indudablemente que con una estructura que tiene el gobernador que en algunos casos puede ser a favor y en otros casos puede ser en contra. En contra es porque indudablemente que se vieron los resultados a nivel provincial una muy mala gestión que se vio plasmada en los resultados tanto de gobernador como de varios senadores históricos de justicialismo que hoy por hoy les está costando renovar sus bancas y en el caso de Omar Perotti indudablemente que también nosotros vamos a dar una pelea interesante cuando uno habla de una pelea habla de dentro del marco de una elección ¿No? Porque indudablemente que hoy se ha armado una lista te diría en muy buena también de nuestro frente ¿No? Desde Clara García quien encabeza como varios que han sido candidatos a gobernadores intendentes gobernadores legisladores que ya hemos estado digamos que va a ser una disputa interesante y en la cual tampoco tampoco sacaría en virtud del resultado nacional en la lista de Amalia Granata de la vista porque todos sabemos que tiene afinidad a la lista de Javier Milei así que yo lo que yo digo en esto hay que trabajar todos los días para tratar de dar soluciones por eso tenemos cifradas esperanzas en que podemos llegar a a ganar esta elección provincial. Hace un par de años bueno Clara García se decía todavía no tenía conocimiento en toda la provincia o que se la referencie con lo que fue el gobierno de Miguel Lipschitz digo ahora con su victoria en las primarias y encabezando la lista que que vos integrás Marcelo ya la gente la la debe estar conociendo la debe referenciar a la socialista. No no tal cual aparte de 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 haber sido la la esposa del del ex gobernador no podemos ponerle únicamente ese mérito porque fue una dirigente política que ha tenido varios cargos en distintos niveles este año he compartido con ella estos tres años y medio en la legislatura una mujer muy mesurada muy clara muy política y que ha caminado el territorio provincial tanto cuando vivía Miguel como ahora que no no está con nosotros lo ha caminado de hecho en Rosario que sería su lugar podríamos decir de mayor porcentaje lo ganó cómodamente a la elección dentro del de nuestro espacio y en la provincia de Santa Fe muy conocida a ver yo te digo ahora estoy por día 9 de julio que ya lo ha recorrido clara no hemos podido coincidir en la visita porque uno ya tenía actividades programadas pero es una persona que ya es conocida es muy reconocida y vuelvo a repetirte tiene una mesura muy importante que en estos tiempos de de mucha palabra fuerte de mucho cruce creo que viene muy bien no la última pregunta a Marcelo y en relación al fenómeno Millet o lo que fue la victoria en las pasos que todavía faltan varios pasos justamente para confirmar si va a ser el presidente o no que qué lectura tenés de ese voto bueno indudablemente que ha sido quien mejor ha interpretado lo la necesidad de la gente no uno no es ajeno por más que sea diputado provincial yo soy de una ciudad chica tiene 15 mil habitantes mi ciudad San Cristóbal y uno camina todos los días y escucha lo que está pasando y lamentablemente los errores nacionales terminan terminamos todos los que estamos debajo tratando de hacer las cosas medianamente bien inmersos en esa en esa situación no no comparto por supuesto muchas de las cuestiones la verborragia la forma de querer meter a toda la dirigencia política a la bolsa porque yo siempre digo en la política como en la docencia como en la policía en todos los rubros hay gente muy buena buena regular y mala que la gente tenga que sacar a los malos está muy bien pero no creo que sea todo lo que haya que cambiar indudablemente que logró interpretar un mensaje de bronca de la gente y coincido con vos aún hay que sumar yo estimo entre siete y ocho millones de votos nuevos que va a haber entre los votos en blanco más los que van a ir a votar o sea que va a ser una elección abierta pero de todas maneras no quito el mérito que ha hecho una elección interpretando muy bien lo que la sociedad quería escuchar marcelo como siempre muchísimas gracias por tu tiempo y bueno buen viaje muchísimas gracias a vos por el espacio como siempre muy buena la disposición también tuya para poder hacer llegar desde el interior nuestra noticia chau 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 hasta la próxima chau chau